En la Parallá de esta semana aprendemos sobre el Kyoir, el Kyoir era una especie de samovar gigante que tenía canillas que se utilizaban para lavarse las manos y los pies, específicamente los Kohanim, los sacerdotes en el templo, para estar listos y preparados para su trabajo en el templo. Ahora bien, este samovar gigante, el Kyoir, estaba hecho de cobre y la Torah especifica claramente de dónde salió ese cobre, lo que no es el caso con los otros utensilios del Beis Amikdosh, del templo o del Mishkan, del tabernáculo, si bien el pueblo judío donó todos esos elementos, no se dice específicamente de dónde salió cada uno. Pero este cobre sí, la Torah nos cuenta que eran los espejos que las mujeres reunieron para construir este samovar. De dónde salieron estos espejos, la Torah nos dice que en Egipto, cuando los hombres volvían del trabajo pesado con mucho cansancio, las mujeres jugueteaban con ellos con estos espejos de cobre, jugando a quienes más lindos, a quienes más feos, etc. Y de esa manera los hombres estaban con las mujeres, con sus mujeres casadas y tenían hijos y así se multiplicó el pueblo judío en Egipto, a pesar de la servidumbre, la esclavitud y el sufrimiento. Estos espejos fueron algo muy querido por Dios y por eso mandó a juntarlos en el templo para construir el Kior. ¿Qué aprendemos de esto? La Torah no nos manda a destruir todos los asuntos de nuestras vidas que tienen relación con el mundo, sino que nos manda a utilizar esos asuntos para Kedusha, para santidad. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los espejos. No es malo Dios libre igual, el casarse, el tener una familia, el estar con una mujer, todo lo contrario. Tiene que ser hecho en forma santa, en forma kosher, por así decir, apropiada para el pueblo judío. Y de esa manera, a través de utilizar el mundo, de utilizar todas las cosas que tenemos a nuestro alcance, en la forma correcta, aquello que la Torah dice, andá y usálo, usarlo para algo bueno, para hacer una mitzvah, para servir a Dios, para ayudar a otro. Y aquello que la Torah nos dice, alejate de eso, no utilizarlo, alejarse con fuerza de eso, por ejemplo, las comidas que no son kosher, no son apropiadas. Alejarse de ellas y no comerlas. De esa manera, santificamos el mundo, lo hacemos una morada para Dios. Este es el objetivo mismo de la creación de todo el mundo, y de esa manera traemos a Mashiach pronto en nuestros días.